Seguimos con más. Ah, vaya. Ah, estamos en espectáculos. Vámonos, vámonos. Estamos en espectáculos, güey. Vámonos con este asunto de que se despierta un romance que no sabemos si realmente, pues, si se andan chocando sus carritos. Oigan, ¿se acuerdan de la activista? Que ahorita ya se habla menos de ella. De la activista Lidia Cacho. ¿No sufrí un atentado? Sí, claro. Y ella tiene seguridad de parte de... Hablando de gobierno, ella tiene seguridad por parte del gobierno, ¿no? Tiene sus guarros porque tenía amenazas, ¿no? Porque ella denunció a políticos pedófilos, ¿no? Al Zucar Curi y a todos estos, al de Puebla también. Los denunció Lidia Cacho, pues, que se... ¿Cómo le dicen? Trata de blancas y que abusaban de menores de edad. Y de ahí se vino todo un merequetengue, ¿no? Claro, era la palabra de los políticos en contra de la de Lidia Cacho. Ella se volvió activista porque este asunto la llevó a ser una activista en derechos de la mujer y en protección a los infantes y todo este asunto. Pero ahora nos brinca, nos salta porque ya también le entra al medio artístico, le entra también a la rebambaramba, al show, y sale que ella ahora, dice la revista TV Notas, que anda de romance, ¿verdad? Porque acuérdense que es martes de TV Notas y miércoles de desmentidos. Que anda de romance con Iván El Gallego, Iván Sánchez, sí, el de la reina del sur, el de Ana Brenda Contreras, ¿se acuerdan? Que pues vivieron en Unión Libre y todo con la actriz, ya después se dejaron, se abandonaron. Bueno, pues tal parece que ahora Lidia Cacho anda con precisamente, ella tiene 57 años, otro asunto de Cúbar, ella es 57, el gallego no es ninguna criatura, tiene 45 años de edad, entonces podría... Pero se ha merendado a las más exitosas, a las chicas más hermosas de México, ya ves que... Con Ana Brenda, Ana Brenda, sí. Ana Brenda, y yo creo que también le dio su arrimón a Kate, ¿no? También. Porque en la reina del sur le daba unas... Ah, no sé. Que si lo ponemos en perspectiva, güey, digo, si Ana Brenda tuviera sus años, se parecería a Lidia Cacho físicamente. No, güey, no. Ana Brenda no es una chulada, güey, no. No, yo sé, no te estoy diciendo que no sea guapa, sino que el hecho de que se parecen físicamente, cabello negro, latez, todo esto, no es que sean iguales, sino que van por el mismo tipo. Pues sí, por lo castaño de repente te la paso, pero sí, la verdad es que Ana Brenda Contraez es una mujer... O sea, sus facciones, es demasiado guapa. Yo creo que es probablemente de las más guapas de las actrices mexicanas en esos momentos, ¿no? Era la Verónica. Sí, pero hasta los guapos envejecemos, caballón. Sí, pero seguimos guapos, pero arrugados. Lo que me gusta de Ana Brenda Contreras es que no se parece a todas las demás, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Es una belleza exótica y que está hermosa, está preciosa. Oigan, que también le fue mal en Estados Unidos, ¿no? En dinastía. Abandonó el proyecto y metieron a otra o sustituta, ¿no? Sí. O sea, estuvo gacho eso y que ella nunca lo aclaró qué es lo que le pasó, qué le hicieron allá en Estados Unidos y además hablaba, la vi actuar y hablaba bien el inglés, ¿eh? Y todo. Es tamaulipeca, ¿no? Es tamaulipeca, es paisana de Raúl Brindis. Muy guapa, muy hermosa. De hecho, creo que se creó en Tamaulipas, pero creo que nació en el Valle, si no me equivoco. Órale. Bueno, a lo mejor el novio ya la sacó del espectáculo, mijo. Podría ser ahí en dinastía, pues ya no se supo más de... Esa es donde me gustó mucho en la serie de Blue Demon, ahí sí, guapísima la novia. Ah, guapísima, hermosa. Y buen papel, ¿no? Sí, la hizo de la novia de Blue Demon. Tienes razón, nació en Macalén, ¿eh? Pero digo, es un caso común, ¿no? Que vives en frontera, naces acá y luego te regresas para allá. Disfrutas de los dos mundos. Sí. Efectivamente, pues ahí está esta activista que ahora se supone que anda con Iván Sánchez, el gallego, y pues vamos a ver si es cierto que cuaja este romance, que se van los contrastes Iván, el gallego, ¿no? De una jovencita guapa, ahora una madura. A lo mejor le está sacando seria, mijo. Que está dedicada a otra cosa.